Miren los vientos, este tifón, ya pasó el tifón, pero miren los desastres, los pobres matitas, siguen moviendo ahí. Hace unos días el tifón Noru golpeó la costa en el centro de Vietnam, más exactamente Hoi An, donde estoy yo. Como medidas de seguridad cerraron escuelas, comercio y quitaron el flujo de electricidad. Así que yo pensé, pues bueno, me voy a sentar a leer hoy este libro, que hace mucho quería leer, es cortito, así que debería terminarlo fácilmente en menos de un día. El libro es Trajiste Contigo el Viento de Natalia García Fraire. Ahora vamos a ver exactamente cuántas páginas son. Ay, me encanta. Es súper, ay, es súper bueno el papel de la portada. Uf, huele rico también. Qué libro tan bien hecho. Háganle un pequeño B-roll al libro. Empecemos de una vez la lectura. Bueno, ya terminé mi primera pausa. Después de leer un tercio del libro, más o menos, voy por la página 43. Hice el almuerzo, unas pastas con pollo y brócoli deliciosas. Y también hice mi actualización en Goodreads. Y por cierto, si no me siguen en Goodreads, síganme ahí, el enlace está en la descripción. El libro me ha gustado hasta ahora, bastante brutal, bastante, ¿cómo fue que anoté por acá? Cruel. Aparentemente lo narra en cada capítulo, personajes diferentes. Ya leí los primeros dos. Así que bueno, me voy a ir a leer allá afuera, que ya no estaba entiendo tanto. Y estoy sudando del calor que está haciendo, mucha humedad. Continuemos. Bueno, ya llegué al segundo tercio del libro y sigue muy interesante. Dice una actualización en Goodreads que creo que dice muy bien lo que siento en este momento. Dice así. Así que voy a continuar, espero que no oscurezca mucho y poder terminar el libro antes de que ya no haya luz. Porque todavía no ha llegado la energía, a pesar de que el tifón pues ya aparece lejitos. Todavía hay mucho viento, no sé si escuchan. Vea cómo se ve la piscina. Y por ahí las ramas moviéndose. Pero el cielo ya está muy claro. Ya no hay casi nubes. Véalo ahí. Ya el cielo sin nubes, el tifón, se fue a otras latitudes. Y yo aquí comenzaré la historia de Víctor. Amigos, misión fallida. Veo la oscuridad cernirse sobre mí y aún me falta mucho por terminar el libro. Me faltan como 25 páginas. Y la verdad no creo que termine porque quedará más o menos, qué sé yo, media hora de luz y todo eso. Mientras hago las conclusiones del video y todo, tengo un montón de hormigas que me corren por las manos. Ahí están las hormigas devorando un poquito de mantequilla de maní que comía ahorita. Y se me montan por la piel y me desespera. También se me monta en el libro. Continuaré leyendo. Ya veremos cómo nos va. Si no viene la luz y no vuelve esta noche, pues tocará terminarlo mañana. Y les contaré. Bu. Bueno, son las... a ver qué hora es. 5 y 54. Y oficialmente no pude terminar el libro. Llegué a la página 115 y creo que empiezo a entender un poquito de qué va la historia. Me faltan menos de 20 páginas. Pero ya está completamente oscuro. Así que nos vemos mañana para terminar con esta lectura de Trajiste Contigo el viento. Mientras pasa un tifón que también trajo consigo el viento. Bueno, pues por mi cara de dormido ya se ve que es mañana y todavía no hay luz. Ayer cuando terminé la lectura estaba un poco confundido con algunas de las ideas del libro, de la temática. Pero hice dos cosas que me sirvieron muchísimo. Primero, escuché una entrevista de Natalia García Fraire en un podcast donde hablaba un poquito de la relación de este libro con su vida. También con el territorio donde ella habitaba, donde vivió, donde nació en Ecuador. Y lo segundo fue que yo había publicado en Instagram una historia diciendo que estaba leyendo este libro. Varios personas reaccionaron entre esas. Un lector de Ecuador muy querido que ha estado en mi club de lectura, Johnny. Un saludito. Y discutimos, hablamos de algunas de las temáticas del libro. Y él, digamos que me complementó con varios datos muy interesantes también. Así que ahora termino el libro. Voy en la página 115, me faltan menos de 20. Con una idea muchísimo más clara. O con una expectativa de ver cómo se cierra la historia. Y poder compartir con ustedes cuando les termine algunas de las impresiones que me dejó el libro. Así que bueno, continuamos. Bueno, ya terminé de leer el libro. Efectivamente, en esos últimos dos capítulos que leí, la historia cobra un poquito más de sentido. Me encantó el capítulo que se llama Hermosina. Me pareció tremendamente poético. El más hermoso, creo yo, de todos los capítulos. Con mucho significado y con mucha terror también. Y el último, muy interesante, que lo narra como el loco del pueblo. Y como siempre, el loco parece ser el que tiene las llaves de la verdad. Y nos revela cosas muy interesantes que conectan con el primer capítulo del libro. Lo que volví a leer para aclarar bastantes cosas. Así que ya tengo un poquito más claro de qué va el libro. Tengo ya aquí mi libritica donde voy a anotar algunas de las ideas rápidas, de las impresiones que me causó el libro. Junto con un resumen que ya había hecho. Repaso rápidamente las noticas y garabatos que había hecho en el libro. Y les cuento en un ratito cuáles son mis ideas y mis conclusiones sobre este libro. Pues una de mis primeras conclusiones es que en Trajiste Contigo el Viento, la historia no es lo esencial, sino sus símbolos. Trajiste Contigo el Viento narra la historia de un pueblo, Kokuan, que cumple la profecía de su destrucción y de su nacimiento. Nueve personajes narran la travesía del pueblo hacia un bosque donde están sus muertos. El camino allí los conduce a la locura, a la violencia de la muerte. Los sobrevivientes, entre los que están la sabia curandera y el loco, regresan al pueblo a liberar a Mildred, la niña que trajo consigo el viento, la dios madre, que hizo la profecía de la destrucción del pueblo que ahora ellos están cumpliendo. Natalia García Fraire tomó el nombre del pueblo Kokuan de un somnífero que ella toma y que puede causar pesadillas. Y eso explica mucho algunos de los elementos del cuento. Y es que es bastante onírico con imágenes que pueden ser tan perturbadoras como bellas. Hay imágenes muy surrealistas en la narración y por eso decía también que a veces no es necesariamente importante entender la historia sino sentir la impresión de esas imágenes y de esa narración que busca como con un lenguaje muy fuerte, salvaje y evocativo precisamente rescatar algunos de esos sentimientos de un pueblo algo mítico, algo desolador en esa etapa de destrucción y de renacimiento. Ahora que terminé el libro le encuentro muchísimo más sentido a la edición y sobre todo a las ilustraciones que la acompañan que además de hermosas pues representan animales que aparecen en algún momento en los capítulos. Y es que este libro es de animales y en general de la naturaleza. Es un libro donde estos elementos tienen mucha importancia así como muchos otros, algunos de los que os gozaré a continuación. Y esos elementos están acá y son la religión, la violencia, el lenguaje y la naturaleza. En la religión por ejemplo vemos lo mítico y el rito antiguo, las creencias ancestrales del pueblo, que es un pueblo andino como el pueblo de Natalia García, contra esa religión impuesta y heredada del colonizador, por supuesto del catolicismo, con todas esas oraciones, con todos esos rezos que encuentran un sincretismo y una fusión con estas creencias más de los pueblos originarios de ese lugar. Por eso en el libro por ejemplo hay dos personajes, dos párrocos, el primero es Santa María y el segundo es, ¿cómo es que se llama? Nasi, esperen yo lo busco, aquí está Manzi, que como ven pues estoy buscando el capítulo donde habla él, porque esta novela está narrada así, nueve personajes entre los que está Mildred, esta chica de la profecía, narran esa travesía hacia el bosque, entonces el libro está lleno como un poco de esa diferencia de voces, de diferentes ángulos narrativos, por momentos se apela a la segunda persona, por momentos es más una tercera persona, y es que a pesar de que el libro, digamos, me gustó medianamente, ahora que lo repaso, me gusta más, pues es muy curioso que haya tenido tanta relación con este momento que vi de este tifón en Vietnam, al menos como por el título de Trajiste Contigo el Viento y la Importancia del Viento, que evidentemente en el tifón es fuerte y que en la novela también y tiene relación a un fenómeno natural que se da en diciembre en la población donde vi a Natalia García Fraire, que se llama El Veranillo del Niño. Eso lo supe en el podcast que les comenté ahorita, que por supuesto lo pueden encontrar en la descripción. El libro realmente tiene cosas muy interesantes y una de las que más me gustó es el lenguaje, por esa narración, por esas palabras que impactan, por ese asunto onírico y el gallo por allá me está criticando. Me está hablando, gallo, ¿qué quieres saber? Y también una cosa que me gustó mucho y fue en el capítulo penúltimo y es con respecto al loco y a la curandera y también a la mujer, esas violencias, sobre todo también una marginalidad que existe en estos pueblos pequeños que son sistémicas y que se ven muy presentes en el libro. Como les dije, Trajiste Contigo el Viento puede ser un libro difícil de comprender, un poco críptico, un libro que en mi caso, digamos, no me emocionó mucho en la lectura, pero por momentos también la sentí grandiosa. Tengo todavía relaciones encontradas con... relaciones no, impresiones encontradas con el libro. En fin, si te gusta descubrir autoras nuevas, mujeres con esta narrativa exuberante y que exploren temas como la naturaleza, la mujer, la violencia, la descolonización, definitivamente Trajiste Contigo el Viento es una opción que deberían considerar. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí en este video en medio de un tífon en Vietnam. Si les gustó el video, recuerden darle like, compartirlo. Si les gustó demasiado y les gusta mucho mi contenido, pueden darle un muchas gracias, un super gracias a este video y así harán un aporte económico a este proyecto para que siga existiendo nosotros. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.